Nadie en este mundo te querrá tanto como la persona que vio lo peor de ti y aún así se quedó. Los locos somos los únicos que tienen la valentía de decir las cosas en la cara. Larga vida para mis enemigos, para que puedan ver mis triunfos. Nadie verá las cosas buenas que haces hasta el día en que les haces falta. Los errores no se niegan, se asumen, la tristeza no se llora, se supera, el amor no se dice, se demuestra. Ser alguien del montón no es mi estilo, fui creado para marcar la diferencia. Si tu ex te dice, nunca vas a encontrar a alguien como yo, tú dile, esa es la idea. Antes yo era buena persona, ahora lo sigo siendo, pero no con todos. Sé fuerte, pero no rudo. Sé amable, pero no débil. Sé humilde, pero no tímido. Sé orgulloso, pero no arrogante. Mientras siga viendo la sonrisa de mis hijos, la vida sigue valiendo la pena. Espero que el día en que me digas te quiero, no sea el mismo en el que yo te diga, ya no me importas. El error de aquellos que no te valoran, es creer que vamos a estar para cuando ellos quieran. ¿Y dónde están tus amigos? No sé, creo que todavía no necesitan favores. Vivimos en un tiempo en el que te toca hacer las cosas callado, para que nadie con su envidia las arruine. Fácil es borrar fotos y conversaciones, difícil es borrar los recuerdos. La vida no te quita personas, te aleja de las que no necesitas. Yo no estoy para mendigar ni amor ni amistad. Agradezco a los que están, y a los que se van, les deseo buena suerte. Tal vez no fui lo que querías, ni resulté ser lo que necesitabas, pero una cosa es cierta, fui más de lo que merecías. Hay que aprender a estar bien con los demás, y también sin los demás. Nunca subestimes a una persona callada. Las cosas importantes se planean en silencio. Hay gente que sale de nuestra vida, pensando que pueden volver cuando quieran. Si las personas conocieran el peso de las palabras, le darían más valor a su silencio. ¿Para qué dar segundas oportunidades, si hay alguien esperando por la primera? Recuerda, todo lo que se hace en esta vida, se paga. Algunos lo llaman karma, yo lo llamo justicia divina. Que Dios te bendiga.